Que tonto que fui, que tarde caí Cómo me mentiste, cómo te creí Parece que es fácil para ti Hacerle a cualquiera lo mismo que a mí Me hiciste pensar que me ibas a amar Que me adorarías y ahora te vas Pedirás hablar, te disculparás Llorarás un poco y te marcharás Yo voy a decir que no Que no te disculpes No ves que me humilla Que me pidas de rodillas, por favor Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Vivo a mí, hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás háblame en serio Prefiero que te apures Queremos en novernos Pero ya no puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Conversar así Me pone muy mal Nos miro de afuera Me salgo de mí Y mientras los dos Hablamos de más Empiezo a olvidarte Y empiezo a pensar Que triste se ve Que poco cordial Que te hagas la mal Dir que quieras hablar De que en realidad No es que no me amas Pero la mentira Te cansa de más Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Vivo a mí, hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás hablando en serio Prefiero que te apures Queremos en novernos Pero ya no puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Por favor Debí suponerlo yo Que tarde cuando llamaste Sentí que me dejarías hoy Pero no No es hoy la primera vez Hace ya bastante tiempo Que espero que llegue este momento ¿Sabes qué? No voy a dejarte ir No voy a dejarte todo Resulta tan fácil para ti Trataré Besarte de repartir Haciendo lado tu pelo Y acercándote hacia mí Comprendo que tu juego Cubrirte te hace un velo Provoca sensación Amigo a mí Hazme un favor ahora Si no es verdad no llores Al menos si algo no está en el final Si estás hablando en serio Prefiero que te apures Quedemos innovarnos Pero ya no puedo soportarlo Al fin me estás dejando Quisiera irme antes de llorar Tal Hoy le das Teapotras Teapotras No vas a dejarte todo No vas a características No vas a bueno No vas a irme antes de llorar No vas a necesar